En momentos anteriores, el presidente López Obrador volvió a presumir que Biden es su amigo. Pone la carta que le mandó el presidente Biden y pone cómo es que de puño y letra el presidente Biden le dice que, pues, que espera verlo muy, muy pronto, ¿no? Que espera verlo muy pronto. Creo que se lo está poniendo don David en pantalla, ¿verdad? Ahí está, bueno. Ahí está. Con la letra de Biden, ¿no? Lo que se lee en inglés. Espero con agrado volver a verlo pronto. Dijo que esto, pues, no le va a gustar mucho a los internacionalistas. Déjelo ahí, déjelo ahí. Dice, termina la carta diciendo, I reiterateate my profound respect for you and Mexico's independence and sovereignty. I look forward to staying in touch. Dice, reitero, mi profundo respeto por usted y por México, por la independencia de México y su soberanía. Veo, espero, que podamos mantenernos en contacto sinceramente. Y le pone la firma con un postdata. Posdata, espero con agrado volver a verlo pronto. Híjole. Dice el presidente que esto, pues, no le va a gustar a los internacionalistas conservadores. Dice, que lo que querían era la confrontación. Así de sencillo. Y le pido a don David que nos...